ya está definida la primera semifinal del torneo clausura de la liga nacional hondureña los verdolagas derrotaron al victoria de salomón nazar y sellaron su pase para enfrentarse a la máquina del real españa muchos los daban por muertos pero desde que llegó manuel que ocellán este equipo no sólo logró meterse en la liguilla en las instancias finales sino que ahora está entre los cuatro mejores del torneo luego de una campaña de muy bajo rendimiento el victoria por su parte era uno de los favoritos al título pero no pudo contra un maratón inspirado salomón nazar mantuvo al equipo en los primeros lugares pero al final no le ajustó para clasificar a las semifinales marcelo canales desde el punto penal anotó para las jaivas el equipo tuvo varias ocasiones pero no supieron aprovecharlas por lo tanto el victoria terminaría sepultado luego de un errorazo el defensor edu martínez el juvenil cometió una falta tonta dentro del área a odin ramos y sin dudarlo el silbante marcó el penal para los verdes el encargado de sentenciar la serie fue ovidio lanza que la mandó a guardar y sepultaba a las jaivas ahora los verdes buscarán revancha ante su mayor rival ya que cayeron derrotados en el último clásico en el que se enfrentaron las semifinales comenzarán el miércoles 11 de mayo y el jueves 12 mientras que las vueltas se disputarán el sábado 14 y domingo 15 sobre dónde se jugará la liga nacional deberá decidir si ambos encuentros se disputarán el estadio olímpico debido a que las barras ocasionaron un lamentable suceso en el último clásico que terminó suspendido por lo tanto para evitar que se repitan estas acciones la liga debe analizar muy bien cómo se disputarán los dos encuentros y bueno amigos ustedes qué opinan podrá el maratón frenar a la máquina y clasificar a la final comenten y recuerden suscribirse a mi canal denle like al vídeo y activen la campanita para que siempre estén informados de lo que acontece en el fútbol de la región